Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente, y comenzamos. Hola, ¿qué tal estáis, gente? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida y estamos aquí con nuestro querido Zenyatta, bueno, Zenyatta, patito, para mí, para vosotros, Zenyatta. Y bueno, aquí tenemos a Zenyatta y sus habilidades, vamos a hacer una guía, porque con él también he estado últimamente, bueno, si le dais a F1, salen sus habilidades, tiene la pasiva, ya sabemos que es la de apoyo, y pues sanamos a los aliados y le ponemos nuestro orbe, ¿por qué? Bueno, y también la pasiva, también está la patada veloz, que bueno, esto, la patada quita bastante daño, ¿eh? Y todo esto, gente, todo esto va a ser antes incluso del reward y de la temporada 9, del reward me refiero a la temporada 9, ¿vale? Bueno, pues tenemos los orbes de destrucción, sabemos que con el click de izquierdo son los proyectiles de energía y el botón derecho, son los que para lanzar los proyectiles, ¿vale? Yo los tengo como si estuviera normal, ¿vale? Aquí, ti, 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 ¿vale? Yo doy así, y doy uno, pero si queremos tirar más de uno, vamos a hacer así, cargamos, podemos cargar hasta 5, y damos, 1, 2, 3, 4, podemos hacerlo incluso antes, sale como más veloz, ¿vale? ¿Veis? Podéis comprobarlo Y con el izquierdo, en este caso yo, solamente lanzamos un orbe, bueno, pues eso es lo que él hace, digamos, de daño Podemos hacerlo en conjunto Y podemos hacerlo por separado A ver, quiero comprobar una cosita Vale Vale, Zenyatta tienes que darle No me había fijado, pero hay que darle en la cabeza para hacer más daño todavía Vale, pues después tenemos los órbenes, que son los órbenes de discordia Que se los lanzamos al enemigo para aumentar el daño que puede sufrir Y después el orbe de almonía, yo lo tengo en mayús izquierda Que es lanzamos el orbe al aliado para curarlo Mira Lanzamos uno de los orbes La E, por ejemplo, le hacemos más daños Teniendo el orbe puesto ¿Habéis visto? Ahora sin el orbe Bueno, es que vamos a ver, es que es Tracer, perdón Vamos a elegir A Rothoth Mirar sin el orbe, vale Y si hacemos el healing, vale Dos, tres, cuatro, cinco y seis Pues ahora con el orbe que hace daño a los enemigos Dos, tres, cuatro, cinco Cinco Habéis visto una carga menos Y bueno, podemos darle ahí Después podemos venir aquí Te doy a ti Y te doy ¿Veis? Podemos venir aquí Podemos hacer daño Podemos hacer bastante daño Y bueno, podemos la E Y si le damos aquí Con el otro que el mío es en mayúscula Sale este orbe de aquí Y podemos pues Curar a los aliados Si yo le doy aquí Por ejemplo Este sigue otra vez recibiendo daño Ahí vamos Ok, ¿Veis? Este lo curamos Y seguimos al otro aliado también Vamos cambiando Y aquí pues para hacer daño Podemos hacer daño Podemos salvar al enemigo Y le damos al otro ¿Veis? Mira Si damos ¿Veis? Se hacen incluso más daño Bueno Pues Ese Opa Te voy a ir curando a ti Y mirad ¿Veis? Ahora Este recibe menos daño Porque va curándose Y después tenemos Su definitiva Que es la trascendencia Que nos volvemos invulnerables Nos movemos rápido Y sanamos a los aliados cercanos Venimos por aquí Porque son ellos dos los que más están Están recibiendo daño Así que si queremos salvarlos Tenemos que ponernos cerca Y apretarlo Y veis Me están dando No nos lleva Nada Pero después Si que tenemos otra vez Que seguir Hacemos daño Y seguimos Curamos aquí Al aliado Y seguimos Y damos daño Y otra vez Es Zenieta Es un A mi me gusta muchísimo Me gusta mucho Como juego Y bueno Su patada Habéis visto su patada ¿No? Mirad esto ¿Veis? A mi me encanta Ahora curamos aquí Al enemigo Y hacemos Y hacemos Mucho daño Zenieta puede hacer Mucho Mucho Daño ¿Veis? Gente Se puede hacer Mucho daño Y bueno Y podemos Pues eso Podemos pegar patadas A los enemigos Y Incluso Podríamos llegar Incluso A sacarlos Venga Tira Tira ¿Ves? ¿Veis? ¿Veis eso? Podemos hasta moverlos Le damos Y fuera Esto Con los enemigos Cuando Con él Y con Dunfis Así curamos Curamos Y Mientras Los momentos Nos ponemos invulnerables Y podemos Ahí Gente Yo creo que Es uno de los Más Fuertes A ver Aquí Yo creo que es uno de los Más fuertes Que podemos Encontrar Y bueno Esto es su guía Esto es todo Lo que tiene Lord El de la discordia Que hacemos daños A los enemigos El de la armonía Los aliados Sanan muchísimo Muy rápido Y la patada Veloz Bueno La patada Veloz Podemos hasta tirar A los enemigos Como podéis comprobar Y sus proyectiles Hacen bastante daño ¿Veis? Cuando Nos ponen así Es que Haces Mucho daño Gente Mira si ya Con Lanzarlos Todos Haces Mucho daño Mirad 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 ¿Veis? ¿Veis? Y encima Como te lo van Marcando Haces Mucho daño Haces Mucho daño Gente Yo Y nos movemos Super rápido También No podemos Disparar Al enemigo Como podéis comprobar Pero tío Con patatas Y todo A mi me gusta Mucho Este personaje Este support Como yo le digo Si es que Es una pasada Gente Es una pasada Curamos Creo que es Creo que es De los que Más me gustan Jugar Que veo Que Digamos Que no puedo Ni con Moira Ni con Ana Con Cualquier Personaje Que no podamos Para mi Este es Este es el que Me salva Muchisimo Mira 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 Esto Toma Gente De una Patada Por supuesto Por supuesto Está Al borde Vale Está Al borde Pero Ahí podemos Podemos Hacer mucho Daño A las Largas Distancias Necesitamos Curamos A nuestros Aliados Damos Al enemigo Nos lo Cargamos Es que A mi me gusta Mucho Este personaje Yo lo Recomiendo Si es Si empecéis También a jugar Overwatch Y incluso Este personaje Os lo Recomiendo Mucho Así que Gente Me despido De todos Vosotros Nos Despedimos Con Zenyatta Pizza Y bueno Gente Espero que Os haya gustado La guía Que os haya Servido También Para ver Cómo es Creo que Es uno De los Suports Que incluso Más fáciles Son De llevar Porque Ya sabéis Que todos Los Suports Son Todos Estos De aquí Y ahora En la temporada 9 Todos Los personajes Se van A curar Y yo Creo Que incluso Subirá Sus vidas Porque hubo Unas Pequeñas Filtraciones Es que Es una Pasada Me encanta Me encanta Y creo que Incluso Van a subirle De vida Mirad esto Cuando ya te llega Así Ya puedes Curar Habéis visto Eso Habéis visto Eso Bueno gente Ahora sí Que sí Me despido De todos Nos vemos En un próximo Vídeo Aquí Un poquito De heroísmo Adiós Canté Así que Nos vemos En un próximo Vídeo Muchísimas Gracias Por ver Por suscribiros Por darle Like Por comentar Por todo El apoyo Que me dais Y bueno Y os doy Tranquilidad Bueno Lo da Ceniata Vale Así que Gente Me despido De todos Vosotros Chao Chao Chau 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 Gracias.